Es la nueva tendencia de la medicina obstétrica. Son las llamadas ecografías 4D. Con ellas se puede ver al bebé en el vientre de la madre en movimiento y en tiempo real. Esta nueva tecnología seduce a cientos de padres. Diana María Flores es especialista en diagnóstico a través de la imagen. Es la evolución de la ecografía tradicional para ver al bebé dentro del cuerpo de la mamá. Es una técnica de ultrasonidos no invasiva, ni para el bebé ni para la mamá, ni perjudicial. La impaciencia por ver la cara del futuro bebé estaba rotando los centros privados donde se llevan a cabo estas ecografías. El loto incluye DVD, fotos e incluso llaveros con la cara del bebé por un precio aproximado de 200 euros. La reacción de los padres al ver tan nítidamente los rasgos de su hijo es común. Lloran y se emocionan muchísimo. Se crea un vínculo que pone en cara a su bebé, a lo que tanto esperan y desean. Pero hay un debate abierto entre la comunidad científica respecto al uso de estas ecografías. Los médicos discuten si se trata de una tecnología útil como prueba diagnóstica o de un nuevo juguete de uso social. Diversos informes científicos señalan que todavía no hay evidencias de que sea útil para diagnosticar anomalías en el feto y que su exposición al ultrasonido no se justifica si no se espera obtener un beneficio médico. Otra parte del mundo científico ven esta tecnología, sin embargo, un fructífero uso médico y aseguran que se ahorra mucho tiempo en detectar algún problema en el bebé. En una cosa sí están todos de acuerdo y es en que habrá que esperar para comprobar qué nuevas utilidades de diagnóstico trae este tipo de avances.